No le lloramos a quien nunca se ha ido. En este festejo, la tristeza no tiene lugar. En vez de separarnos, la muerte nos une. Nos mantiene la esperanza de volvernos a encontrar. Día de muertos. Un amor que siempre nos acompaña. Es más que el pan y las velas. Es más que el papel picado y la ofrenda. Son los recuerdos, las memorias. Es mantener la esperanza de volvernos a encontrar. Día de muertos. Un amor que siempre nos acompaña. La muerte no pudo separarnos. Porque acá estamos los que te amamos. Eras luz en mi vida y serás luz para siempre. Nos mantiene la esperanza de volvernos a encontrar. Día de muertos. Un amor que siempre nos acompaña.